como Batista, Avenatti, Rodrigo Pérez, Damián Suárez y también el mismo Alan Medina. Hoy Mayada jugó uno de los mejores partidos por el rendimiento físico además, pero se va dulce, está en racha, le sale todo bien, todo lo que toca, Aguirre lo transforma en éxito y está viviendo el mejor momento del año. Con las cartas vistas, el partido se terminó al minuto con el gol de Batista. Con las cartas vistas, después obviamente siguieron pasando cosas, una diferencia realmente superlativa de Peñarol sobre Cerro, condicionó al toque el partido y a partir de ahí nunca más bajó el pie del acelerador salvo en pequeñas rachas. Incluso los que entraron desde el banco de suplentes demostraron lo suyo, como el caso de Baví, nada más y nada menos que con dos goles. Los 30 minutos del primer tiempo, los 30 iniciales del primer tiempo fueron de altísimo vuelo, de juego colectivo, de juego fluido, de situaciones, de microsociedades, de un fútbol que realmente convenció al hincha y que le dio la chance a Peñarol de sacar un resultado abultado, pero hiper justificado y que tiene como consecuencia directa empezar a quedarse con la tabla anual. Señoras y señores, algunos simpatizantes estaban mirando a Peñarol, muchos de ellos niños se han metido a la cancha, allí algunos a querer saludar a los jugadores, se retira también ya todo el plantel de Cerro, los primeros a retirarse serán los hinchas del conjunto de Viceroy, muy aplaudidos, muy aclamados por todo su público, los muchachos de Peñarol. Metiendo censor de camarines, agarrando Peñarol por 5 a 0, vamos a elegir la figura de la cancha, por favor. La figura de Carve Deportiva. Bueno, no puede no ser el mejor jugador del partido, se anotó 3 goles en un encuentro. Para lo que necesita un delantero como Batista, anotar 3, creo que indudablemente se trata del jugador del encuentro. Sí, no hay manera de no ir con Batista por los 3 goles que hizo. Ahora, si tuviéramos que dar o regalar destaques a otros jugadores, tendríamos que utilizar todo el pospartido para nombrar a más de la mitad del plantel de Peñarol. Hoy se lucieron muchísimos, pero muchísimos por encima de los 7 puntos. Batista por el hat-trick es el que termina siendo la figura de la cancha. La figura de Carve Deportiva. Recorro rápidamente, puesto de cancha de Carve Deportiva, aquí en Leviguera. Dale Wilson, dale, te escucho. La alegría de los hinchas por el triunfo, el pedido de ganar el próximo jueves, la tranquilidad de Peñarol de sacar referencia sobre Nacional, pero acá, en este momento, se termina, más allá del trabajo en mi historia, que hay que hacer y hablar con los protagonistas, ya están todo el mundo pensando en el partido del jueves, los jugadores titulares, nosotros vimos el primer tiempo con ellos, que incluso festejaron brevemente los goles de Baví, rápidamente se hicieron comentarios del partido. Están todos metidos en lo que se viene en Peñarol. Bien, contame, Tincho, para una más, ya en el vestuario de Cerro Lapidario, dale. Tal cual, Gaby, cara larga, mucha calentura por parte del hincha de Cerro, que algo le terminó recriminando sus gores, y también al entrenador, el Nacho Payas, antes de irse luego del último gol de Mateo Baví, equipo de Cerro, que será visitante el Melo, el próximo sábado, 15 horas. Bien, gracias, Panza, en zona de Palco, te escucho. Y bueno, también la satisfacción por parte de los directivos Mirasoles por esta victoria, porque aprovechó la oportunidad que tuvo, luego de que dejara puntos nacional ayer en el Gran Parque Central, y bajó de la hinchada, bajó este jueves, cueste lo que cueste, tenemos que ganar. Sí, señor, quedan algunos de los que no vieron minutos esta noche, algunos de los suplentes realizando algunos ejercicios. A esta hora de la noche hablo de los hombres de Peñarol. En Estudio Central lo tengo Gerardo Franco, de la Jena. Informa Barracas, 5 esquinas de Pando, o compra online en Barracas, 5 esquinas.com. Se cerró la cuarta de clausura que deja a Danubio Líder con 12 puntos, puntaje ideal. Peñarol escolta con 10, 9 para Boston River, Wonders y Rampla, 8 para Nacional. La acumulada, Peñarol 65, Nacional 58, 43 para Boston River, 41 Defensor Sporting. Hasta ahí la Copa Libertadores en Sudamericana, Danubio y Wonders con 40, Cerro Largo y Progreso con 33. Lo que viene, la fecha 5 que arranca el próximo sábado. A las 15 en el Ovilla, Cerro Largo con Cerro, 17.30 en el Palermo, Miramar, Misiones con Rampla Juniors. Y en el Viera, Wonders con Danubio a las 20. El domingo, 10 de la mañana en el Saroldi, River Plate con Fénix. A las 15 en Belvedere, Liverpool, Boston River, 17.30 en el Francini, Defensor Sporting Deportivo Maldonado. Y a las 20 también en el Viera, Progreso con Nacional. El lunes termina la fecha cuando jueguen a las 20 horas en el Campeón del Siglo Peñarol con Racing. Muy bien, gracias Gerardo. Cierro mi trabajo para comentar Martín Charquero y Oscar Velo en los comentaristas de todo el país. Está goleado. Está Víctora de Peñarol, 5 a 0 sobre Cerro aquí en el Parque Viera. Señores, me despido. Será hasta cuando orde la pelotita en un próximo partido. Muchas gracias. Como siempre, por Carve Deportiva, para todo el país. Vamos, Wilson. Gracias, está Diego Aguirre. Bueno, Diego, un partido perfecto de Peñarol con muchos jugadores que habitualmente no juegan. Sí, la verdad que muy bien porque se nos dio el partido desde el principio y bueno, la verdad que nos sentimos cómodos. Muy importante ganar y muy importante que los jugadores que a veces no tienen tantos minutos pudieran demostrar también su calidad. Fue un partido que de repente apareció un equipo que hacía muchísimo que venían jugando juntos prácticamente sin entregamiento. Bueno, pero es que la motivación es muy grande. también nos favoreció que a ellos le expulsaron a un jugador y ahí como que se dio todo más natural. ¿Qué tan importante era ganar hoy después de lo que pasó ayer con el tradicional rival? No, no, no importa. Lo demás no importa nada. Entonces tenemos que ganar y seguir por este camino. Sí, sí, muy lindo, muy lindo todo el cariño de la gente y el momento que estamos viviendo pero bueno, a meternos en el jueves que es un partido decisivo y bueno, tenemos que darlo todo. Uy, más gente que hubo varios puntos ahí. Ustedes lo vieron muy bien todo. Muy bien el zorro, muy bien Rodrigo Pérez, muy bien Alan. Hoy salió un partido que todo lució y bueno, muy contento porque había que ganar. Diego, ¿cómo está Marquín Silvera? Perfecto. Bien, bien. ¿Llega 10 puntos? Está a 10 puntos. No es que llegue a 10 puntos. Está a 10 puntos, sí. No sé de dónde sacan eso. Diego, ¿qué pasó con Saqueira? Que lo armaste. Saqueira tuvo un golpe ayer en la práctica y por precaución lo cuidamos porque lo prestamos para el jueves. ¿La ansiedad para el jueves? Totalmente. ¿Cómo se maneja la ansiedad de la gente, la ilusión que tiene para lo que pasa el jueves? La ansiedad de la gente, no sé. La ansiedad no es tratamenta brava. ¿Viste? Porque es una locura y bueno, tenemos que tratar de estar enfocados y hacer un gran partido el jueves porque va a ser muy duro. ¿Cuánto sueña Peñarol para esta clasificación? Y bueno, nosotros tenemos un partido en casa que va a ser espectacular. El momento con la gente, con todo, la ilusión es muy grande. Lo vamos a dar todo. Lo vamos a ver. Nosotros tenemos confianza. ¿Cómo se maneja el cierre? ¿Cómo se maneja el cierre? No, mirá, el cierre es cien. Es muy difícil manejarla. Muy difícil. Cuesta dormir, cuesta controlar las emociones porque estamos viviendo un momento increíble, lleno de ilusión, pero también sabiendo que es un rival tremendo que tenemos enfrente, así que tenemos que darlo todo para ganar. ¿Podemos imaginar que el jueves de punta para el partido el jueves? Sí, imagínate lo que quieras, pero vamos a estar ahí con 11 jugadores que lo van a dar todo y bueno, vamos a estar en un momento tremendo que tenemos que controlar un poco, de verdad, porque es una muy linda responsabilidad y estamos cerca de algo histórico que bueno, ojalá se pueda... ¿De pensar que para Linsha cuál es? Sí, Linsha, que hay Linsha más que darle mensajes, que darle las gracias, que están apoyando, que contagian, que llenan el desaido, así que todos juntos vamos para adelante. ¿Qué incisiones cada vez que llega Peñarón? Bueno, se da, se da, se da. Me encanta estar acá y la verdad estoy muy feliz. Hasta ahí la palabra Daniel Aguirre, el técnico de Peñarón, después del triunfo 5 a 0 sobre Cerro. Gracias Wilson, ahí estaba el entrenador hablando sobre este partido y sobre el partido del jueves también. Vamos con Leo y ya nos metemos a comentar este 5 a 0 de Peñarón sobre Cerro. El comentario de Martín Charquero y de Oscar Velo hizo una presentación de R Cristófano, se busca Chevrolet Cristófano, Millán y Las Violetas y en R Cristófano.com 5 a 0, así ganó Peñarón contra Cerro. No fue partido, fue totalmente desparejo ya esto desde los primeros 10 del primer tiempo, donde Cerro demostró que con un horror terminó tirando al diablo toda la idea o estrategia que podía tener su entrenador Nacho Paz. Así Peñarón jugó de una manera que disfrutó cada minuto del partido. Golear, como lo hizo en este caso Peñarón, me da la sensación... A ver, dale, vamos contigo Wilson. Vamos a ti, la verdad que sí. Hicimos un gran partido, la verdad que estoy muy contento y la verdad que lo importante es que ganó el equipo. Y goleó. Vamos con los números que son tremendos, 300 minutos, 6 goles. La verdad que sí, muy contento, gracias a mis compañeros, el día a día tenemos un gran plantel, muy competitivo y la verdad que estoy aprovechando mis minutos. ¿Cómo se hiciste con Felipe W9 cuando ya habías jugado con Maxi y ahora tocó con Felipe? La verdad que muy bien, los entrenamientos los hacemos muy intensos, muy reales y bueno, hoy se llevó a cabo y gracias a Dios ha llegado perfecto. ¿Cómo manejamos? Se está siguiendo el partido del jueves, ¿cómo lo ves vos? Sin duda que lo más importante es la Copa, la gente está muy entusiasmada, igual que nosotros, ahora a descansar, ya a enfocarnos en el jueves. ¿Cómo manejás vos el tema de quizás no ser titular, de tener pocos minutos, pero tratar de demostrar en los minutos que te tocan, ¿cómo lo manejás vos internamente y en la semana? Con mucha tranquilidad, el equipo titular está rindiendo muy bien, excelente, nos está llevando a cosas importantes y los que entramos del banco hay que hacerlo igual que ellos o mejor. Gracias. Hasta ahí Facundo Batista, el centro delantero de Peñarol que anotó tres goles en la jornada de hoy. Bueno, el jugador que se llevó la pelota, Peñarol disfrutó del partido, tuvo un rendimiento colectivo casi anormal para tener jugadores que no son parte de un equipo fijo que se repite, o sea, lo que siempre creemos, que los equipos que tienen mucho trabajo, muchos partidos encima, pueden jugar mejor, hoy fue una oncena inédita y Peñarol jugó mejor que en otros partidos. Seguro que en estos cuatro partidos que lleva este torneo de clausura no solamente fue el resultado más abultado de Peñarol, sino que aparte fue el mejor juego colectivo ya en el primer tiempo. Había entregado minutos muy buenos, mucha fluidez ofensiva, explotando también, cada error, esto es cierto, hay virtudes, por supuesto, de un equipo que golea, pero también hay situaciones donde los defectos de Cerro quedaron claramente mostrados. El primer gol que anota a Batista es una jugada difícil de comprender que llevó a la coste a dejar pasar la pelota hacia atrás y estar convencido que el arquero la pudiera agarrar. Lo único que me imagino es que el arquero le haya gritado de jala y el arquero no haya ido por el balón. Es la única manera de poder entender lo que sucedió allí, pero Peñarol desde ya ese momento le mostró a Cerro que no le iba a perdonar ni un solo error y tuvo varios, hoy el equipo de Nacho Payas. Pero un rendimiento colectivo que tal vez sea lo más sorpresivo de todo lo que ocurrió hoy. Porque uno puede esperar rendimientos individuales que llamaran la atención. Lo que sorprende más es cuando desde lo colectivo muestra un funcionamiento como si fuera un equipo que juega todos los fines de semana. Sí, a ver, antes de arrancar el partido teníamos una certeza y era que Peñarol en calidad individual a pesar de ser un equipo alternativo igual era más que Cerro. Pero a la parte teníamos otra certeza o por lo menos yo de que desde el funcionamiento Cerro le iba a poder recortar un poquito de diferencia porque está acostumbrado a jugar todos juntos contra un equipo de Peñarol que jugaba por primera vez. La verdad que esto lo segundo no ocurrió ni cerca. Peñarol lo pasó por arriba en todos los rubros que puede presentar un partido de fútbol desde el minuto uno literalmente con el gol de Batista hasta que terminó. Cuando el equipo había empezado a bajar un poquito a bajar naturalmente del pie del acelerador aparecieron algunas variantes de Diego Aguirre que también volvieron a reforzar la idea de muchos jugadores que se están mostrando de tratar de sacarle jugo al partido y por eso otra vez en el final Peñarol volvió a acelerar y volvió a generar más goles y volvió a generar una diferencia mucho más grande. Una diferencia de 5 goles que ya la había merecido muchos minutos antes. Pero la verdad que sobre todas las cosas los primeros 30 de la etapa inicial son para ponerlos muy arriba muy arriba por supuesto por la consideración de que por primera vez jugaban todos juntos y que difícilmente vuelvan a jugar todos juntos pero yo le diría que tomando la última fecha de la apertura todo el intermedio y estas primeras fechas de clausura estos 30 de hoy de Peñarol si no son los mejores están en el top 3 de mejores media hora futbolísticas por parte de Peñarol y tiene justamente el agregado de que no hay demasiado conocimiento de ellos yo creo que lo hizo a partir de algunas sociedades que se fueron generando en el partido como la que se generó por derecha entre Damián Suárez con sus primeros minutos y Mayada que jugó muy bien con la búsqueda permanente y constante que hay entre Lucas Hernández y Gastón Ramírez cuando están en cancha los dos participaron con mucha fluidez con mucho conocimiento con mucho talento de las mejores jugadas de Peñarol porque también vi ahí una química muy interesante entre los dos centros delanteros que hoy eligió Aguirre para saltar a la cancha que son Batista y Avenatti Avenatti la verdad que no se le dio el gol se le pudo haber dado porque tuvo chances pero más allá de no convertir y que después entró Bavi y pudo hacer dos Avenatti demostró que es un buen jugador y que le puede aportar mucho a Peñarol hoy mucho más con pelota que a la hora de definir Batista hizo tres Bavi entró hizo dos más todo lo que le dije recién de las sociedades que se fueron armando para potenciar a este Peñarol no hay puntos flacos no hay nada para recriminarle al técnico movió el plantel dio chances preparó notable el partido del jueves sacó siete de diferencia en la tabla anual y empieza a ponerse en modo invencible después en el fútbol sabemos que esto cambia con dos resultados pero hoy es la sensación de que da de que todo lo que le prueba de todo lo que intenta de que todo lo que busca le termina saliendo creo que además este equipo está demostrando este plantel está demostrando que hay muchos jugadores que están en su pico de rendimiento entonces cuando alguien cuando esto pasa evidentemente hay un trabajo del cuerpo técnico que ha logrado también este efecto pero creo que esto de vivir su mejor momento aplica para varios jugadores para varios y sin ir más lejos voy a los de hoy alguien cree que Batista ha tenido hasta ahora en primera división un rendimiento más alto que el que está mostrando en Peñarol la efectividad minutos jugados cantidad de goles yo creo que no pensemos en Aguerre el nivel que está mostrando Aguerre que hoy no estuvo pero que estuvo sin partidos de copa podemos seguir en contarnos con Guzmán Rodríguez el Guzmán Rodríguez de Peñarol es mejor versión que el Guzmán Rodríguez que jugó en River y en Boston River la versión de Javier Méndez como zaguero seguramente no haya tenido nunca un pico de rendimiento tan alto y bueno hay muchos casos así y eso habla de que cuando vos tenés al máximo o al tope el nivel de cada jugador es muy difícil que vos no seas un gran equipo desde lo colectivo y esto es lo que está sucediendo perdón que quiero poner una pausa en el comentario dale porque no puedo creer lo que estamos viendo la verdad que es parte desde del despilfarro que se hace de plata y que le cobran los clubes ¿le cuesta lo que pasa acá en el Viera? no hay una persona en las tribunas no queda una persona en la tribuna del Viera ni una solamente nosotros los periodistas en esta zona ¿saben cuántos efectivos de seguridad privada hay en la cancha en este momento? mirando a las tribunas como si fuera un mega operativo hay por lo menos ahí hay 6 12 15 18 20 22 24 26 27 más 4 encargados más de 30 seguridad privada están mirando hacia las tribunas alineados como si pudiera llegar un ataque desde alguna tribuna hay 30 personas que en este momento están parados no se sabe cuál es el plan pero digo hoy entraron hinchas desde las tribunas no agarraron a nadie no pasó nada hubo un hincha del cerro que se paró arriba del alambrado le dijo a la policía a mí no me mueve nadie y no lo movió nadie son detalles dentro de un fútbol uruguayo que regala este tipo de situaciones increíbles en las que los clubes después se quejan con realidad con argumentos es decir no tenemos un peso y nos piden pagar más 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 y por seguridad bueno acá hay 30 personas que están mirando a las canchas mirando desde la cancha a la tribuna como diciendo tengo que estar atento porque algo puede pasar no hay una persona en todas las tribunas ya salieron todos es una imagen realmente que pinta un montón de cosas un montón de cosas del fútbol uruguayo se podrían resumir en esta imagen que estaba describiendo Martín ahora en este momento empieza a disiparse se empieza a evacuar la cancha y los efectivos de seguridad se van retirando pero la verdad que era absolutamente llamativo verlos observando las tribunas tribunas que están totalmente desiertas pero bueno es una cosita más una perlita más para estos desajustes del fútbol uruguayo a los que estamos totalmente acostumbrados pero esta imagen si alguien sacó una foto o si yo saco una foto perfecto perfecto no lo podía creer y me imagino que se publica en breve a ver no quien nos llama bien acá Panza tuvo que actuar la policía cuando se iba el omnibus con la delegación de Peñarol porque algunos hinchas no permitían el traslado trabajó allí la policía los efectivos que trabajan en la caballería y bueno hay una persona que está herida y que en este momento está siendo atendida por el móvil de la emergencia médica que trabajan los partidos bueno está atendiendo a esta persona que está herida y que está en el suelo aquí donde está la entrada al vestuario visitante bien averiguamos si se trata de una persona herida de gravedad o simplemente un problema que se dio por lo que ocurrió y no más que eso porque eso sí que es importante porque lo que recién contamos con Oscar la verdad que es totalmente secundario pero es llamativo casi de color ver un operativo un mega operativo dentro de la cancha esto que pasa afuera entiendo que a veces la policía ahí tenga que intentar abrir camino para que se vaya un hombre en este caso con un plantel de los jugadores pero no era no es que la gente se le quería ir encima al plantel era todo lo contrario bueno ojalá que no pase nada con esta persona que está tirada allí y que recién contaba también Cristian Pansardo pero volviendo un poco al tema del partido los saurineros hoy tuvieron tres debuts Damián Suárez de cuatro Rodrigo Pérez de cinco y jugando abierto como un puntero izquierdo un once Medina yo la verdad que a mí me gustó mucho Damián Suárez capaz que puede bajar algún puntito por esas discusiones que tuvo o le terminaron sacando amarillas yo creo que lo saca también diciendo no quiero que hoy en un partido de goleada se compre un problema Damián Suárez con una expulsión pero qué buenos movimientos en el primer tiempo sin pelota expulsan un jugador de cerro pero una falta a él en la que iba se estaba perfilando para poder definir mano a mano con el arquero era una situación manifiesta de gol bien el árbitro bien la lectura en realidad que hizo Antonio García el árbitro bar que lo convoca el árbitro para rever su amarilla y transformarla en roja buenos 90 minutos de Rodrigo Pérez la verdad físicamente impecable los 13 los 3 que debutaron hoy Medina jugó 90 también pero creo que la verdad que lo de Damián lo de Damián Suárez yo creo que fue lo mejor por eso mismo un jugador de mucha calidad intensidad total para sus movimientos era como que jugaba pensando que el partido estaba siempre 0 a 0 y ya Peñarol iba cómodo en el arranque del partido no va a pelear por titularidad en Libertadores porque no puede estar si no yo creo que hoy es de los que estuvo en la cancha que podría pelear perfectamente la titularidad de alguno de los titulares bueno está sobrado para nuestro medio está sobrado la verdad que esta situación de no poder participar de la lista en realidad de la Copa Libertadores lógicamente lo pone en una zona incómoda porque ya sabe el técnico que no puede contar con él para lo internacional hoy la búsqueda de minutos ya el técnico había declarado que por ejemplo si Peñarol decidía jugar la Copa Uruguay le venía bárbaro para que pudieran tener minutos los nuevos Suárez Medina Pérez y la verdad que de todos los que jugaron hoy yo te diría que los tres parecía que ya estaban adaptados a Peñarol que los tres ya habían tenido minutos con Peñarol habrán manejado algún amistoso por supuesto ya hace varias semanas que están en el club pero no es fácil ponerse la camiseta de Peñarol por primera vez independientemente de que el momento de Peñarol es muy bueno y la verdad que da para probar cosas y en este caso de darle minuto a los nuevos lo de Damián Suárez calidad calidad pura acompañada por el físico cuántas veces vemos jugadores que están sobrados de calidad que son puro talento pero en el tramo final de su carrera ya no encuentran desde lo físico una estabilidad y que eso los complica y que complica a los técnicos que no lo pueden poner todo lo que quisieran hoy Damián Suárez no solo mostró ser un jugador que evidentemente tiene una faceta defensiva que hoy no tuvo ni siquiera que ponerla en práctica porque Cerro no lo atacó sino que tiene un montón de proyección ofensiva y que cuando va al ataque puede lastimar y que además de eso tenía la energía suficiente y la estabilidad física como para poder bancar una buena cantidad de minutos los pongo también en un buen nivel a Rodrigo Pérez y a Alan Medina pero además fueron acompañados de un colectivo que funcionó muy bien yo creo que no podemos perder de vista algo que ya hemos dicho pero que no por decirlo deja de ser cierto y no por decirlo deja de ser algo a destacar antes del partido creo que éramos muchos los que pensábamos que Peñarol como le pasó con Deportivo Maldonado como le pasó con Torque y lo que le pasó con Cerro Largo también hoy podía ser una muestra de que tiene buenos nombres en un equipo alternativo pero que siendo un equipo alternativo le iba a costar poder encontrar funcionamiento y los primeros 30 de Peñarol fueron para ponerlos en el podio de mucho tiempo esta parte en lo local en la Libertadores es otra historia pero en lo local hacía rato que Peñarol no tenía esta fluidez con la pelota este encuentro permanente de circuitos un equipo que hacía ancho el campo pero que cuando tenía que ir por adentro lo hacía también con mucha naturalidad con rendimientos altos de 7 puntos para arriba de la mayoría de sus jugadores delanteros que la verdad tuvieron un lucimiento en distintos rubros Batista para definir Avenatti para participar del juego Bavi viniendo del banco con dos goles la verdad es un momento soñado para Peñarol pero que hoy tenía el obstáculo más grande de la falta de conocimiento del colectivo que adentro de la cancha la verdad suena a frase hecha pero parecía que se conocían de toda la vida Batista tiene un promedio de gol que es una barbaridad Gerardo ¿no? si señor un gol cada 50 minutos aproximadamente porque tiene 6 goles en 10 partidos jugados con Peñarol y un total de minutos de 304 hizo los 3 de hoy uno contra Rampla uno contra Strongest y uno contra Fénix por eso la cuenta nos da que más o menos cada 50 minutos de los que juega hace un gol bien la verdad números anormales también porque no es muy común esto en ninguna liga no solamente la nuestra vamos con Leo y seguimos con Oscar hablando de este 5 a 0 así ganó Peñarol que saca 7 puntos en la tabla anual en Canerones lista 2050 delgado presidente sabremos cumplir para reelegir el gobierno con la 2050 Javier Radiccioni diputado para volver a ganar Supermatch presenta el seguro del hincha una modalidad que te premia cada vez que tu equipo no gana si tu equipo gana sumas 3 puntos y si no ganas unos pesos Supermatch el juego de apuestas deportivas del Uruguay en Caxoe tu sueño de la casa propia está más cerca planes adaptados a tus necesidades informate en casa central 8 de octubre 4650 Oso Gursales una cooperativa cercana a la gente poner lo mejor pagando menos con lubricante Sancap tu lubricante de 4 litros a un precio muy especial en estaciones Sancap convertir un empate con sabor a derrota en una victoria con sabor a fresa fresa menta y chocolate los nuevos sabores apasionantes de Prime preservativos Prime que movilidad tiene ese volante seguro contrato el plan móvil de Antel con 50% de descuento hasta por 6 meses soñalo grande y levantala copamos también con Temparte Vitexel vivir la experiencia del fútbol gala mejor imagen y sonido para vibrar como los estadios Txel ahora con su nueva línea QLED encontrarás en la web de Txel Uruguay Txel sponsor oficial de la Copa Libertadores barraca de hierro pose todos los hierros están en camino corrales 3600 chapa, caño viga, metal, desplegado hierro redondo LIT barraca de hierro pose teléfono 2514 4444 llévele un café a los jueces llévele un buen café café bahía café café hidrator suministros industriales número 1 en el país especialistas en mangueras caños y conexiones industriales 45 años a su servicio 40 casi galicia 2908 58 74 hidrator.com la yerba oficial de la celeste es Arminio la mejor la que merece nuestros jugadores Arminio somos de acá el técnico busco en cambio se te busca repuesto para se cambiar el mercedes softball allá la seguro tiene allá la 80 años vendiendo el repuesto seguro 29 02 31 31 multifiltros importador exclusivo de filtros millar lubricante motul filtros millar más vida para su motor más potencia más calidad filtros millar del multifiltros estamos en cerro largo 1310 201 901 2807 con pinturas calizai la alegría va a pintar pintaprecio y calidad con pinturas calizai en los mejores comercios pinturas calizai a la hora de comprar un pollo que sea fresco y natural los pollos frescos y naturales de granja avícola al poyote un sabor único y natural probalo el poyote y en la carpe deportiva continuamos escuchando más conceptos de Martín Charquero y de Oscar Velo bueno vamos a darle más aparte de opinión a la gente que nos está escuchando a la hincha de Peñarol vamos a hablarle un poco también de esta tabla anual cuántos puntos quedan cuántas fechas quedan hoy acaba de terminar la cuarta por lo que quedan si no me equivoco quedan 11 quedan 33 puntos en disputa y Peñarol saca de renta 7 son 3 partidos 3 partidos de 11 que quedan hay un clásico en el medio que es el partido en el que Nacional podría con un triunfo recortar pero la realidad es que Peñarol la está encaminando a la tabla anual vamos con los números Gerardo si señor Peñarol 65 en la acumulada 58 para Nacional 43 para Boston River que ahora es el dueño del tercer lugar Defensor Sporting tiene 41 y está cuarto ahí se corta la zona en la Copa Libertadores Danubio y Wonders en ese orden tienen 40 puntos 33 para Cerro Largo y Progreso ya cerrando la zona de Copa Sudamericana Racing y Rampla Juniors 32 por fuera de la zona de clasificación y Cerro 31 son los equipos que están más próximos allí para poder pelear un lugar bien ahora Peñarol juega jueves y después lunes jueves con Flamengo lunes de noche en el campeón del siglo contra Racing ese será el partido previo al clásico ¿no es así? sí señor sí señor bien Nacional va a jugar el domingo acá en este mismo estadio contra Progreso y un día después se va a terminar la fecha con ese encuentro esto es un poco el camino de los dos después se encuentran el domingo 6 en el Gran Parque Central para el clásico Peñarol una vez más como en el torneo de apertura ayudame Gerardo si me equivoco vuelve a tener un gran arranque si bien yo creo que en el apertura hizo 12 en 12 ahora hace 10 en 12 es un buen número y vuelve a darse en gran parte lo que ocurrió en ese primer torneo a medida que pasaron esos partidos Peñarol empezó a crecer empezó a tomar confianza y hoy es un muy buen equipo y después cuando sea un equipo viene crecido por más de que empiece a subir el nivel de los potenciales o de los rivales ya lo agarran desde otro lugar desde otro lugar con el plus de que en este momento Peñarol está muy crecido en confianza más por la copa que por el campeonato pero en el campeonato no está pifiando no está pinchando y esto de estar participando entre semana por un torneo muy exigente como en la Libertadores y en el fin de semana por el campeonato uruguayo a Peñarol por ahora no lo lastima pero es que en la semana que Nacional tenía que aprovechar que Peñarol está en otra cosa lejos de descontar lejos en el peor de los escenarios de que se mantengan los cinco puntos Peñarol termina aumentando a siete para mí hay algo que es muy claro si no hubiera un clásico en el medio la tabla no ya estaba liquidada el tema que existiendo un partido de esa magnitud y con la chance para Nacional de descontar de manera directa bueno uno tiene que dejar la puerta abierta pero se tienen que dar un montón de cosas se tiene que dar que Nacional gane ese partido y se tiene que dar que Peñarol tenga un par de traspié y que Nacional los aproveche la verdad no suena a esta altura del año no suena algo tan fácil Nacional ha desaprovechado un montón de situaciones que le presentó el campeonato y que le presentó Peñarol y esta de ayer es una más ni hablar con las cartas vistas ni hablar con las cartas vistas si alguno tenía alguna duda de si era un punto ganado o dos perdidos lo que fuere hoy quedó bien marcado que fueron dos puntos perdidos pero en este inicio de clausura que es mucho más que un inicio de clausura porque tiene mucho más que ver con la tabla anual Peñarol vuelve a sacar una diferencia con la cabeza completamente puesta en otra cosa y le saca siete puntos a su inmediato perseguidor yo creo que el año para Peñarol está en un momento muy alto y estará en el propio Peñarol sostenerlo un tiempo más si logra sostenerlo un tiempo más significará que se mete entre los cuatro mejores del continente y que seguirá con una racha importante en este torneo clausura que bien que jugaba Benati hoy no pudo anotar pero tuvo esas cosas que a veces le elogiamos también a Silvera a Maxi Silvera que es pensar en el que está mejor ubicado y la verdad que desde el primer minuto cuando tuvo la chance de agarrar una pelota tras ese horror entre Lacoste y Cubero primero fue por una pelota que ninguno de los dos jugadores de Cerro fue y después aparte le dio la chance para el que venía de frente que era Batista muy buenos movimientos fuera del área no seguían exclusivamente por la estatura próxima a los dos metros para pensar que el juego de él se basa en aprovechar centros jugador muy técnico muy técnico no estoy hablando de un técnico de un jugador que tira caños que se saca en velocidad a un defensor dribleándolo o enganchando lo que digo es casi siempre buenos controles de pelota y aparte pase que van a destino la precisión que manejó Peñarol en el primer tiempo en pases en general no me refiero ahora solo a Benati fue muy alta y eso le dio al equipo más intensidad y mucha dinámica Peñarol la movía la pelota Cerro corría atrás más que de los jugadores más atrás de la pelota corría atrás de los números de los futbolistas de Cerro de los futbolistas de Peñarol que lo veía en la espalda fue como un equipo siempre mal parado siempre mal posicionado para ir por la pelota tienes balanceado en algunos casos una zona muy vulnerable en la defensa aparte de los errores individuales como poca gente para poder auxiliar a los cuatro que estaban en el fondo Peñarol con Benati y con Batista más de nueve hoy fue un equipo muy interesante también atacando ese dúo esa dupla que elige o que eligió Aguirre para arrancar el partido me parece interesantísima yo creo que ya habían tenido algunos minutos juntos en algún pasaje de algún partido pero claro un puñado de minutos no es lo mismo que tener arriba de 65-70 para entenderse para complementarse para buscarse incluso cuando ya Batista tenía dos goles y arrancó el segundo tiempo hubo un par de jugadas en las que Batista quería que Benati pudiera definir alguna se notaba por algunos gestos por algunos pases que terminaron llegando pero es tal cual que Benati hoy no necesitó convertir y eso que tuvo un par de chances claras no necesitó convertir para mostrarse como un jugador que puede aportar no solo en la definición sino también en el volumen futbolístico en la creación de la jugada en el armado de algunas jugadas me gustó mucho Gastón Ramírez yo creo que Gastón Ramírez en el último tiempo se había puesto o se ha puesto en esa disyuntiva o en ese interrogante de tiene que arrancar los partidos o tiene que entrar desde el banco porque puede ser una solución de la mano de Lucas Hernández cuando el técnico toma esa decisión y esto era entre otras cosas porque arrancando los partidos no se le estaba viendo una gran versión y cuando entraba desde el banco aportaba soluciones bueno hoy la verdad que para mí tuvo un partido muy interesante hasta el momento que el técnico decide sacarlo de la cancha fue uno de los que más colaboró en el tema de la precisión de los pases de los cambios de frente de buscar la profundidad había otros por supuesto el caso de Lucas Hernández estando en cancha y otros futbolistas que habitualmente no los tenemos con tanto destaque en ese rubro hoy se destacaron en ese rubro Peñarol todo fue un equipo muy preciso que lo llevó a fluir demasiado y que lo llevó a estar a los 15 minutos ganando 2 a 0 y a la media hora si había justicia tenía que estar ganando ya 4 a 0 pero entre todos esos jugadores Gastón Ramírez que el hincha y que Peñarol todo lo cuida mucho porque es un referente porque es el capitán porque nació en el club yo creo que futbolísticamente soy sincero no había tenido grandes aportes a lo largo de todo un partido o sea no hay partidos de 7 o 8 puntos de Gastón Ramírez yo creo que hoy si tuvo un partido 7 o 8 puntos habían versiones de Ramírez entrando del banco que si solucionaban cosas pero hoy desde el vamos jugó muy pero muy bien le quiero preguntar a Cristian Pansaro yo no sé si lo tenemos todavía a Cristian bien bien no no porque para saber finalmente como había terminado todo allí fuera de la salida o fuera del vestuario en la salida de los jugadores de Peñarol un encuentro en el que en Peñarol jugó Rodrigo Pérez muy ordenado con ritmo no pareció nunca un jugador cansado bueno había virtudes que ya había mostrado en aquella etapa en Defensor y anteriormente en Boston River un jugador bastante seguro con la pelota y cuando un equipo está en rache juega bien es más fácil jugar bien y esto yo creo que también lo ayudó hoy a Rodrigo Pérez uno de los jugadores que debutaron él estuvo hoy en la posición de Damián García por supuesto que está habilitado también para ser parte del plantel en Copa Libertadores como fue el otro día en Río de Janeiro y el otro que debutó fue Alain Medina mucho más abierto contra una banda hay jugadas que fueron interesantes y que definitivamente muestran que es un jugador que le va a dar también velocidad en el caso y juego porque es un jugador que encara además para algún partido puntual que lo pueda necesitar es una buena alternativa para Jaime Baez yo creo que es una buena alternativa para Jaime Baez bueno, sí, yo creo lo mismo creo que, a ver dentro de lo que logró Peñarol y Diego Aguirre con las incorporaciones lo que logró es tener un montón de alternativas que obviamente en el cierre del intermedio no las tenía de hecho me acuerdo y siempre lo utilizo como ejemplo por un montón de situaciones no solo por ausencia de futbolistas sino por algunos que se habían ido otros que estaban lesionados otros que por alguna circunstancia no habían podido estar el banco de Peñarol para el clásico del intermedio era un banco sin demasiadas soluciones por lo menos sin garantías ahora la verdad que Peñarol se llenó de jugadores y futbolistas que por ahí no eran tan tenidos en cuenta empezaron a tener buenos rendimientos en los pocos minutos que le da el entrenador entonces el equipo tiene un equipo A absolutamente afianzado los primeros 3, 4, 5 cambios absolutamente afianzados y empieza a encontrar rendimientos de aquellos jugadores o que no eran tenidos en cuenta o que por algún motivo se habían bajado caso qué sé yo Nacho Sosa por lesión futbolistas que van volviendo de a poco Babi obviamente con todo lo que se ha hablado pero entra en este partido y mete dos goles yo qué sé es una buena imagen y una buena señal o sea Peñarol gana un plantel recontra ancho con mucha calidad con muchas alternativas en todos los puestos de la cancha y que además tienen Diego Aguirre un hombre que maneja y que regula muy pero muy bien todos esos aspectos para que todos vayan sumando minutos y que la gestión del grupo también sea un argumento para mostrar que Peñarol no solo está bien futbolísticamente sino que está bien en todo lo que tiene que ver con el manejo lo llevó muy bien el partido Ostojic no recuerdo errores tal vez la única falla fue en la jugada en la que a la larga termina escuchando a Araujo el jugador de cerro él lo ve como amarilla y bueno en una jugada una asociación manifiesta de gol una chance clara digamos para hablar como la gente lo pueda entender más y es por eso que lo invitan a observarla cuando la observa llega a la misma conclusión que Antonio García el árbitro Bar y es por eso que la termina cobrando la termina cobrando como entendiéndola como roja y por eso la expulsión después lo llevó bien yo vi a un equipo de cerro demasiado protestón para lo poco que jugó si vos estás perdiendo por errores propios como los que cometió cerro la verdad que algún día algún juez le va a decir a los jugadores preocupate un poco por lo que haces vos en lugar de preocuparte por lo que hacemos nosotros yo creo que hoy cerro ya cuando arrancó y condicionó el partido por los errores que cometió ya después quejate si te cobran una barbaridad y no hubo ninguna situación en la que hoy se puedan llegar a entender algún error del árbitro que pueda haberlo perjudicado si ni siquiera cuento como error el tema de la roja porque digo que no lo cuento como un error si bien lo es porque creo que es una jugada muy rápida que se puede llegar a entender que Ostojic haya visto en la rápida en esa acción rápida no haya detectado que era una situación manifiesta de gol si continuaba con la pelota Damián Suárez rápidamente lo llaman del VAR corrige y termina tomando la decisión correcta que es la de la expulsión a ver lo de Cerro de hoy el tema de las protestas y todo esto fue el himno a la impotencia fue el himno a un partido en el que no salió nada fue un partido en el que al minuto ya lo estaba perdiendo y ya estaba condicionado por errores del propio Cerro y de ahí en adelante a Peñarol le salió todo y a Cerro no le salió nada entonces también me pongo en el lugar de los jugadores de Cerro y puedo entender el exceso de protestas o la indignación por algunas cuestiones porque bueno cuando la cosa es tan compleja cuando no te sale absolutamente nada cuando la ilusión seguramente de Cerro era ante esta versión de Peñarol de un equipo alternativo poder hacer un buen partido y rescatar algo que le haya salido el partido como le salió puedo entender no justificar pero sí entender como muchos futbolistas hoy estaban bueno con un nivel de ansiedad y de protestas muy pero muy grande la conclusión es que Peñarol gana gana por 5 a 0 lo pudo hacer por más goles a los 15 minutos ya ganaba por 2 los 30 minutos iniciales del primer tiempo fueron de altísimo vuelo 30 minutos que la verdad si lo comparo con el equipo titular en el medio local en los últimos partidos yo creo que los 30 de hoy están por encima un equipo con fluidez un equipo con circuitos un equipo con llegada un equipo con definición un equipo con futbolistas que hoy se mostraron como alternativas claras por cualquier cosa que pueda suceder con los que habitualmente son titulares en el equipo de Diego Aguirre y sobre todo la conclusión más grande después de ganar 5 a 0 es la ventaja que saca a esta altura del campeonato sobre nacional en anual 7 puntos de ventaja la verdad si no existiera un clásico en el medio y que además se juega en el parque central 7 puntos a esta altura para mí es indescontable pero claro como está el clásico yo creo que hay que dejar en este caso la puerta abierta para ver qué pasa ahí y a partir de ahí sí empezar a sacar conclusiones un poco más definitivas lo que sí es seguro que 7 puntos de ventaja a esta altura cuando de verdad falta mucho de clausura pero pensemos todo lo que ya se transitó de esta temporada la inmensa mayoría de la temporada ya ha pasado queda lo más corto queda lo menor si en todo este tiempo nacional no pudo aprovechar nada de lo que le entregó Peñarol como posibilidades la verdad que costaría creer que lo pueda hacer en tan pocas fechas que faltan si nacional no puede aprovechar que Peñarol está con la cabeza en otra cosa y que ayer tenía la chance de ponerle presión para ver qué es lo que pasaba hoy la verdad que a mí me cuesta imaginar que nacional pueda revertir esta situación pero queda un clásico y habrá que ver qué es lo que pasa lo que sí no tengo ninguna duda que ya con 5 puntos de ventaja la tabla estaba condicionada a favor de Peñarol con 7 el camino lo tiene realmente muy allanado y llega realmente tranquilo al partido del jueves que técnicamente es la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América pero que en la ebullición que genera la gente es como si fuera una final así lo vive la gente así lo vive el propio Peñarol y así se vivirá el próximo jueves en el campeón del siglo ganó Peñarol goleó Peñarol y sacó una ventaja que puede ser indescontable en el marco del anual que es la tabla más importante de todas la que da ventaja a la hora de definir el campeonato punto final para el pospartido desde la cabina de Carve Deportiva aquí en el parque Alfredo Víctor Viera se van a quedar un ratito más con la banda en Río Branco 14.83 nos vamos gracias por elegirnos será hasta mañana a las 7 de la mañana cuando arranque toda la programación y nos vamos a la próxima y nos vamos